Bueno, la comunidad sigue insistiendo en el taparamiento de estas tarimas de observación de aves acá en el sendero del Cañaralejo. Promesa incumplida, acuerdo incumplido con la comunidad de los contratistas y el ACBC y el DASMA porque nunca tapararon estas tarimas de observación y la comunidad está quejando de que son focos de posible inseguridad acá en el territorio. Estamos en el pulmón ecológico del río Cañaralejo, hoy viernes 31 de mayo, 22.